¡A ver los machos! ¿Dónde están los estafadores, los que amenazan de muerte? ¡A ver! ¡Den la cara, maricones! ¿A dónde está Campo? Que me lo iba a mandar para que hicieran mierda a mi familia. ¡A ver! ¿Por qué no salís ahora? ¿Y tu mujer? ¿Qué iba a llamar a la policía cuando vine a cobrarles la última vez? ¡Llamala, llamala! ¡Llamen ahora, pedazos de maricones, cobardes! Los gitanos que me estafaron a mí, acá estamos al 1285 de primeros pobladores, donde está Cristo y Miguel Ángel Costi, que estafaron a la señora Zulma que está con nosotros. A mí me estafaron acá dos cuadras, que sería el 1400, Nicolás Castillo, junto con su madre, que se llama Marisa Castillo, Marisa Costi, perdón, pero se hace llamar Máxima, a todos los de estafa Máxima. Más, si la llamas por teléfono y le decís Máxima, te dice ¿qué? ¿Quién habla? Le decís Máxima, Marisa, en Máxima. Y el padre Hugo Castillo, que vive en Independencia al 1600. Eso me estafaron a mí. En este momento estábamos esperando a una chiquita, que es la que, por los allanamientos de ayer, ella es la que hace la denuncia, por eso se hacen los allanamientos, que a esa chica le estafaron en 80.000 pesos los, creo que es Maxi y Claudio Esteban. ¿Y usted en cuánto le estafaron? 42.000 pesos. Es muy simple. Vos podés pedirle todo del auto, te presentan todo, te dan todo, todo bien. En el momento de entregarte el auto siempre algo pasa para que en ese momento no te lo entreguen. Y si no te dan el auto en ese momento no lo agarras más. Queremos soluciones, queremos que nos den algún tipo de solución. Nosotros le entregamos 80.000 pesos, se fueron con nuestra plata, no nos entregaron el auto. ¿Y usted hizo la denuncia y todavía no tiene respuesta? Les hicieron allanamiento, pero viste que no pasa nada. Al otro día los liberan, esto es toda una cortina de humo que hace la justicia de acá porque está en connivencia con ellos, porque es la realidad. Y me hago cargo de lo que digo y que me demuestre la justicia de Nuquén que no es así. Porque si los llevan, los demoran, demoran. ¿Dónde está la fibra de EGI? ¿Dónde están todos? ¿Qué controlan? Están inscriptos, son monotributistas, que todo el mundo sabe las estafas que hacen y no tienen control sobre ellos. Entonces la justicia si corre sangre va a ser culpable la justicia, que no actúa como corresponde y sigue protegiéndolos. ¿Para cuándo se va a quedar? Hasta que sea necesario nos vamos a quedar, señor. Hasta que sea necesario. Estamos decididas a todo. Esto ya sobrepasa. Ya basta, basta. Si tenemos que quedar un mes, un mes vamos a estar acá. ¿Cuánto fue estafado usted? 100 mil pesos, un poco más. ¿Y el vehículo alguna vez? Sí, el vehículo sí. Yo tengo fotos y todo, la patente y todo del vehículo. Está radicada en Zapala, la camioneta. ¿No se la entregaron? No, no, no nos entregaron. Tuvieron las vueltas, las vueltas, las vueltas. Ellos entregamos cheques, fueron a las 48 horas a una financiera de Neuquén, vendieron los cheques, les entregamos efectivos. Nunca más vimos nada. Y las vueltas y las vueltas. Después vine 10 mil veces, vine con mi hermano, vine yo sola, les cobré, se me rieron en la cara, nada. Quería pedirle a los estafados si se pueden acercar porque mucha gente tiene miedo. Tiene miedo porque los amenazan. A nosotros nos amenazaron con armas de fuego. Pero bueno, ya se nos fue el temor ese. Porque ya no puede ser. Al final nadie hace nada. Se quedan con nuestra plata, se quedan con nuestro trabajo. Así que por favor les pedimos a los estafados que se acerquen. Que se acerquen y muestren que realmente son muchos.